Hola, hola amigos, mi nombre es Alexandra, como muchos lo saben, estoy haciéndoles la invitación para que en pocos días escuchen mi primer trabajo discográfico. Estamos ahora en una sesión de fotos, se viene el video de click, y ya saben, siempre enamorando a tu corazón, Alexandra Villan. Gracias a todos, espero en lo muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Bendita luna! ¡Tú sabes mi sufrir! ¡Bendita luna! ¡Me encalman mis licencias! ¡Bendita luna! ¡Alumbra mi existencia!